Aparece una mujer indígena que tiene en la cabeza un ave a punto de prender el vuelo. Observamos un redondel que simboliza el lago de Texcoco. Esta maravillosa planta con cuatro ramas que miran hacia el cielo. Junto a ella estaba un personaje con facciones europeas, pero vestido a la usanza maya. Dice él, patria, tú como la santa mujer que nos dio la vida, con el escudo de la ciudad de Mérida. Se trata de don Francisco de Montejo y León, con un penacho muy elegante, unas sandalias también muy distinguidas. Sor Juana Inés de la Cruz, con el escudo de las Jerónimas en el pecho, una paloma en la mano que simboliza el espíritu. Francisco Javier Mina, tenía un barco, 300 hombres, José María Morelos y Pavón, Don Juan Crisóstomo Cano y Cano, seguido por los seis niños héroes de Chapultepec. Dominar a los mexicanos y durante varios años gobernar México. A los lados del Centauro del Norte se encuentran José María Pino Suárez y Felipe Carrillo Puerto. Quisiera preguntarle al capitán José Góngora su opinión acerca de haber omitido al general Salvador Alvarado. Una injusticia histórica, pero una realidad que estamos observando. Mientras que una parte de la humanidad se destruía en la Segunda Guerra Mundial, México y Yucatán se beneficiaban del comercio de materias primas hacia los países en conflicto. Motivado por la bonanza del repunte de exportaciones de fibra de Enequén, El gobierno de Yucatán iniciaba la construcción de un monumento para honrar a la patria mexicana. La obra se le encomendó a Rómulo Rosso, artista colombiano que empezaba a destacar en México después de formarse en España y Francia antes de la guerra. La obra comenzó el 7 de marzo de 1945, dos meses antes de la rendición de Alemania. Durante 11 años, Rómulo Rosso esculpió a mano toda la iconografía que compone el monumento. Así, creó el único monumento tallado en piedra directamente en el mundo en el siglo XX. Para lograrlo, tuvo que fundar una escuela de albaniles, canteros, talladores y escultores en piedra. Hizo renacer la labor del labrado en piedra fina en Yucatán. Señoras, señores, jóvenes, nos encontramos en frente del monumento a la patria erigido en la ciudad de Mérida, Yucatán. Este egregio monumento, único en su tipo, contiene toda la historia de México y se originó como un homenaje que Yucatán le tributa a la nación mexicana. Esto sucedió en 1945, siendo gobernador del estado Ernesto Novello Torres. Concibió la idea, sacó a concurso la obra. El despacho de los arquitectos Manuel Amabilis elaboró una maqueta, en la cual plasmaron toda la historia de México. Para ejecutar la obra, designaron a un escultor originario de Colombia, pero que llegó a Yucatán y en Yucatán permaneció por el resto de su vida. Se enamoró de la cultura maya, se enamoró de nuestro estado de Yucatán. Vamos a hacer un recorrido que nos va a permitir hablar sobre la época prehispánica, la conquista en la parte norte y en la parte sur, los movimientos sociales, antecedentes o ideólogos de la independencia de México, luchadores por la independencia. Siguiendo el recorrido, encontramos a los que forjaron la nación mexicana con los principios del federalismo, la reforma y todos sus acontecimientos. Después sigue la intervención francesa y de la intervención francesa pasamos a la etapa de la Revolución Mexicana. Los personajes que están esculpidos nos dan una idea clara de cómo se fue llevando a cabo cada una de las gestas históricas que estamos describiendo. En esta parte central que estamos observando aparece una mujer indígena que tiene en la cabeza un ave a punto de prender el vuelo a manera de gorro. Tiene una blusa compuesta con serpientes de cascabel y en el plexo solar sujeta un capitel que significa un honor a la arquitectura. Debajo del capitel el escudo de la ciudad de Mérida y debajo de ese escudo una casa de paja que simboliza el espíritu del pueblo maya que en este tipo de habitaciones transcurrió en sus diferentes etapas históricas y hasta la fecha se conserva en las comunidades rurales. A los pies de la patria encontramos dos caballeros tigres de la cultura mexica. Están a punto de entrar en combate, tienen un carcaje en la espalda con flechas y esos dos personajes representan las Fuerzas Armadas de México, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. A los lados de la patria, que es una mujer mestiza con sus características preciosas, tiene a sus lados, a la izquierda y derecha, doce doncellas que miran al cielo. Cada una de ellas tiene una ofrenda a la patria, a la agricultura, a las artes, a la historia prehispánica por medio de un chacmol y todas están mirando al cielo. A los lados de la cara de la patria encontramos dos personajes extraños, mitad hombre, mitad pájaro, que tienen la figura del pez y también del ave, que simbolizan la extensión de nuestro territorio nacional, que está compuesto de porciones de agua y de tierra. Bajando las escalinatas encontramos dos pedeteros que corresponden a la cultura maya, tienen figuras labradas y en esos pedeteros se enciende copal, donde se rinde homenaje a la patria mexicana. En este monumento observamos el rostro de Rómulo Rosso con su boina característica y hay un pensamiento que vale la pena mencionar. Dice él, patria, tú como la santa mujer que nos dio la vida, como la tierra que nos transforma, como la emoción del amor. Y estas palabras de don Rómulo Rosso eternizan su pensamiento, su imagen. Durante 11 años, de 1945 a 1956, estuvo esculpiendo cada una de las figuras que componen este egregio monumento a la patria. Como un hecho extraordinario debemos mencionar que él trabajaba durante todos los días a partir de que amanecía hasta que ya el sol no se lo permitía. Cuando en el mediodía el sol en el zenit lo cegaba, él seguía esculpiendo de memoria en las figuras que había trazado al carbón. Encontramos la ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas. Esta maravillosa planta con cuatro ramas que miran hacia el cielo y en sus raíces un ojo humano y unos dientes que están rodeados de volutas que simbolizan al dios Chac de la lluvia. Es el clálogo de la cultura mexica. Siguiendo el recorrido, encontramos a una mujer que está sonando una flauta en forma de caracol y a continuación otra dama que está tocando un tunkul, que es el tambor maya. Arriba de ella, un personaje con una flauta y seguidamente otros dos personajes que llevan instrumentos de sonido característico. Las maracas y el tubo que caracterizan el acompañamiento de los bailes. Seguidamente observamos a dos doncellas que están bailando. Tienen el torso desnudo, tienen vistosos tocados en la cabeza y en los pies sandalias con adornos. Le sigue otra mujer que está señalando hacia abajo y tiene un pectoral con una vasija en el pecho que contiene la savia con la que se fecundaba la tierra de los mayas. Seguimos el recorrido y encontramos a jóvenes que están transportando a un venado muerto y a un pez que son los indicios de la riqueza de la fauna prehispánica que se ponía de manifiesto para poder alimentar al gran pueblo prehispánico. En el piso una mujer está conduciendo a dos pequeños cerdos de monte. Todo esto nos está simbolizando la riqueza de la fauna del mundo maya. A continuación aparecen mujeres llevando unas frutas en una canasta y otra un cántaro con agua. E inmediatamente iniciamos ya un capítulo importantísimo de la historia de México. Aparece una mujer con un bebé en la espalda y un pequeño que tiene una imagen de un dios maya. Junto a ella está un personaje con facciones europeas pero vestido a la usanza maya. Tiene un arco en la mano, tiene una estrella en el pectoral. Se trata precisamente de los padres del mestizaje. Don Gonzalo Guerrero y su mujer indígena que dieron lugar a los primeros mestizos en la historia de México. Seguidamente un personaje con un tocado muy elegante que lleva en las manos una figura sedente de un personaje maya. Se trata del sabio Samna que fue el que le dio nombre a todos los poblados de Yucatán que hasta la fecha se conservan. Un hombre de una sabiduría extraordinaria que fue el que proyectó y construyó las pirámides que se encuentran en la ciudad de Isamal, Yucatán y dejó un legado de sabiduría que a la fecha ha trascendido. Seguidamente observamos a un personaje vestido a la usanza europea del siglo XVI. Se trata del navegante genovés don Cristóbal Colón que sujeta en la mano derecha un estandarte con la imagen de la Virgen María. Y arriba tiene la figura de una de las embarcaciones que sirvieron para el descubrimiento de América en el año de 1492, el 12 de octubre. Recordamos que este personaje que tiene una brújula en las manos logró llegar por primera vez a lo que actualmente es el territorio de América y desembarcó en una pequeña isla de Guananí que le puso por nombre San Salvador. Le siguen dos personajes que fueron los pilotos de apellido Yáñez Pinzón. Ellos tienen en su cabeza a manera de catún embarcaciones de las otras dos caramelas, la pinta y la niña. A continuación aparece un personaje con una soga en el hombro y arriba un tinún. Se trata del gran piloto Antón de Alaminos que vino conduciendo a la embarcación de Cristóbal Colón. Después de Antón de Alaminos encontramos a tres personajes juntos. Francisco Hernández de Córdoba, que tiene un pergamino en la mano. Fue que en 1517 llegó por primera vez a las costas de Yucatán y desembarcó en lo que es el Cabo Catoche y ahí tuvo un enfrentamiento con los indígenas que se registra como el primer encuentro entre soldados europeos y soldados indígenas de México. En medio de los tres personajes se encuentra un capitán que tiene una espada en la mano y arriba el contorno de la República Mexicana. Se trata de Juan de Grijalva que logró llegar hasta un río caudaloso que lleva su nombre, el río Grijalva. Y continuó hasta fundar la villa rica de la Veracruz y de ahí retornar a la isla de Cuba. Tuvo enfrentamiento con los indígenas mayas y ahí se dieron cuenta de la gran diferencia. Los indígenas que habían dejado en las islas del Caribe eran sometidos con mucha facilidad, muy diferentes a los indígenas de México con los que tuvieron que enfrentarse y que les causaron muchas bajas, muchas heridas. Después de Juan de Grijalva encontramos al soldado historiador a quien debemos muchos de los conocimientos que actualmente se tienen sobre la historia del descubrimiento de México. El soldado Bernal Díaz del Castillo empuña una espada porque él fue combatiente en diferentes expediciones desde Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y luego siguió con Hernán Cortés. Fue testigo de todos esos acontecimientos que plasmó en su gran obra Historia verdadera de la Conquista de México. Le siguen dos indígenas, Julián y Melchor, o Melchorejo como le apodaban también. Son dos indígenas que aprendieron a hablar español y después le sirvieron a Cortés como guías. Le siguen a estos dos indígenas un caballero español muy elegante con su armadura, su escudo, su espada, con un yelvo coronado de plumas acorde a su personalidad. Don Hernán Cortés que en 1519 inicia la Conquista de México. Junto a él se encuentra una mujer muy bella, una mujer indígena que señala con la mano izquierda porque fue una de las guías de Hernán Cortés. Traductora, personaje muy importante en la etapa de la Conquista. A los pies de esta dama, Doña Marina, conocida como la Malinche, se encuentra representado un perro europeo y que sirvió de manera muy eficaz durante los enfrentamientos con los indígenas en las diferentes etapas de la Conquista. Recordamos que en América se encontraban perros sin pelo, solos cuintle, que no ladran, muy diferentes a los perros europeos que trajeron los españoles. Después de Hernán Cortés, encontramos a un personaje con uniforme militar europeo, lleva un arcabús en la mano derecha y arriba de él aparece el catún con el escudo de la ciudad de Mérida. Se trata de Don Francisco de Montejo y León, el fundador de esta ciudad. Siguiendo el recorrido, nos encontramos con otro personaje clave en la historia de la Conquista. Ya mencionamos a Gonzalo Guerrero, él es Jerónimo de Aguilar. Los dos naufragaron frente a las costas de Jamaica en el año de 1511 porque eran integrantes de la expedición de Valdivia. Una tormenta los hizo naufragar, siguieron aferrados a balsas improvisadas y llegaron a las costas de Yucatán, lo que es ahora el Cabo Catoche. Fueron cautivos de los mayas, ahí aprendieron a hablar la lengua perfectamente. Gonzalo Guerrero, que era un marino andaluz, se asimiló totalmente. Tatuado dirigente de los encuentros entre los mayas de diferentes grupos y el que estamos observando, Jerónimo de Aguilar, que era diácono, lleva en la mano una cruz que es el signo de su fe cristiana. Arriba de él una estrella porque fue uno de los guías traductores de Don Hernán Cortés. A continuación, nos encontramos con un fraile que fue figura importante durante esa etapa. De hecho, los frailes fueron los únicos capaces de enfrentarse a los conquistadores en defensa de los indígenas que eran maltratados. El fraile de las casas que está recibiendo las ofrendas de un grupo de indígenas. Una mujer le presenta a su hijo, otras frutas y demás ofrendas. Comenzamos con una mujer sonando una flauta. Luego aparece un hombre cantando. Otro más que está sonando un instrumento en forma de pipa. Le sigue un personaje con un animal que está haciendo sonar un armadillo y a continuación otra persona sonando maracas. Le sigue un personal con una flauta y después otro que tiene una máscara. Tenemos que comentar que la riqueza de la plástica, del arte entre la cultura maya fueron extraordinarios. Esta es una representación teatral. vemos al personaje caracterizado con su máscara un pectoral y empuña un cetro que le da realce al personal que está interpretando. A continuación aparecen otros personajes que llevan un tapir el tapir americano que forma parte de la fauna prehispánica y todavía existe actualmente en la selva de Quintana Roo y Yucatán. Una mujer sentada con un ramo de flores. Todas estas alegorías nos dan idea de la riqueza de la fauna de la flora en la época prehispánica. Le sigue un personaje que lleva un jaguar con un lazo. Luego sigue otra persona que lleva en las manos una vasija con adornos de plumas similar a un fruto que conocemos como piña. Y le sigue otro más que tiene un mono araña abrazado. Después de este aspecto de la fauna y la flora nos encontramos con un personaje destacado en la historia de México. El padre Cuauhtémoc con un penacho muy elegante unas sandalias también muy distinguidas y en las manos lleva el bagaje cultural de los aztecas. Después de haberlo recibido de Moctezuma le sigue un personaje europeo que tiene una espada un escudo y se trata de Pedro de Alvarado. Después de Pedro de Alvarado observamos una escena muy dramática que es el inicio de la colonia las mujeres amarradas una de ellas con un hijo en brazos sus gestos de dolor de súplica de profunda tristeza y el señor encomendero con el látigo en la mano y arriba de él el símbolo de la esclavitud. Después nos encontramos con otro fraile que fue el primero obispo de Michoacán Don Vasco de Quirova que tiene una mujer acariciándola dándole esperanza de que puede ir al cielo le sigue Pedro de Gante otro fraile que fue el que impulsó las artesanías entre los indígenas durante la época colonial. Después Bernardino de Sagún junto a él aparece un personaje europeo que tiene un pergamino en las manos es el homenaje que se le da al primer virrey de la nueva España Antonio de Mendoza y le sigue otro fraile que tiene como catún en la parte de arriba una rama y una rueda aparece cerca del virrey para asesorarlo y pedir por la justicia entre los indígenas de la nueva España. Después aparece un personaje con lentes un globo terráqueo en las manos y el símbolo de planetas como catún en la parte superior de su cabeza Don Carlos de Silüenza y Góngora astrónomo sabio preceptor de muchas generaciones que en el siglo XVII le da renombre a México en el mundo junto a él muy estrechamente Juan Ruiz de Alarcón el dramaturgo autor de obras de teatro grandiosas que causaron impacto en Europa que tiene en la cabeza una arpa que tiene el símbolo de la zar le sigue otro personaje con una imprenta la primera imprenta en México Juan Pablo que fue el que introdujo las letras en el siglo XVII y que permitieron que el pensamiento de México se divulgara por todo el mundo después la preciosa imagen de Juana de Asbaje Sor Juana Inés de la Cruz con el escudo de las Jerónimas en el pecho una paloma en la mano que simboliza el espíritu la libertad del espíritu y una arpa en la parte superior como alegoría de las artes que siempre promulgó después de Sor Juana hay un personaje que tiene un capitel el gran escultor Tres Guerras que fue el que dejó monumentos impactantes en la ciudad de México luego vemos a un personaje con una paleta y un pincel el famoso Miguel Cabrera que dejó una obra pictórica famosa en México y en el mundo entero después tenemos a Luis de Velasco segundo virrey de la Nueva España y le sigue un escultor que tiene el famoso caballito que fue una de sus grandes obras Manuel Tolzá junto a Tolzá tenemos a dos frailes don Antonio Alzate y Alonso de la Veracruz después para concluir esta parte del monumento se encuentra un personaje que tiene una vestimenta europea y es de origen alemán el varón de Kumbol que viene a estudiar la zoología y el desarrollo del territorio mexicano con este personaje se cierra esta parte del monumento con el varón von Kumbol observamos un redondel que simboliza el lago de Texcoco ese mítico lugar donde los astlanes fundaron la gran Tenochtitlán aparece una figura imponente una escultura maravillosa que es un águila devorando una serpiente está posada en un nopal y encima de una estructura piramidal alrededor del lago de Texcoco se encuentran 31 escudos de los estados de la república mexicana recordamos que cuando este monumento se inauguró en 1956 la división política de México constaba de 28 estados un distrito federal dos territorios federales para custodiar el tesoro del simbolismo que tiene esta parte del monumento se encuentran dos guerreros de élite del ejército mexicano un caballero águila y un caballero tigre estos personajes son los símbolos de las máximas instituciones del ejército mexicano el caballero águila de la izquierda es el símbolo de la escuela superior de guerra y el caballero tigre de la derecha es el símbolo del colegio de defensa nacional máximo nivel de estudios del ejército mexicano en esta parte sur del monumento a la patria comienzan a describirse los movimientos sociales que se llevaron a cabo a partir del siglo 19 encontraron las primeras figuras que representan a los ideólogos de la independencia primo de verdad fray servando teresa de miel fernández de lizarde hay incluso un obispo peruano mayor de talamantes ellos fueron los que concibieron al méxico independiente pensaron que méxico debía ser una nación independiente y fueron perseguidos muertos la mayoría y en el caso de uno de ellos fray servando teresa de miel un sacerdote jesuita como no podía la inquisición sentenciado a muerte lo expatriaron se fue a españa y allí estuvo investigando y le hablaron de la figura de un joven coronel español que peleó contra los franceses un gran personaje se enteró que se encontraba en Inglaterra y fue a buscarlo hasta allí le habló de qué manera lo pudo haber encendido con sus ideales de independencia Francisco Javier Mina tenía un barco 300 hombres y se trasladó desde Europa a México desembarcó en Soto la Marina que actualmente es Tamaulipas al norte de Veracruz y participó en acciones donde demostró su valor su audacia y su talento como militar triunfó en todos esos encuentros desafortunadamente fue traicionado denunciado y fusilado pero dejó una huella que se encuentra en la cámara del Congreso de la Unión ahí dice con letras doradas Francisco Javier Mina estamos hablando de los precursores de la independencia seguidamente comienzan los que lucharon en la independencia los que participaron en la guerra de independencia y nos encontramos a los corregidores de Querétaro Miguel José Fortis de Domínguez Ignacio Allende y desde luego el padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla estamos ya en la etapa de la lucha por la independencia de México una de las primeras acciones que se llevaron a cabo al mando de don Miguel Hidalgo y Costilla fue el asalto a la alóndiga de Granaditas una construcción inexpugnable que sin embargo logró ser tomada gracias a un acto heroico de un personaje que en el monumento se le deja testimonio Juan José Martínez apodado el Pípila aparece con un fusil en la mano y una antorcha él fue el que logró incendiar la puerta de la alóndiga de Granaditas que permitió la toma de ese lugar después aparece el padre José María Morelos y Pamón cuando se promulga el congreso de Anábol la declaración de la independencia de México que en su artículo cuarto habla de la abolición de la esclavitud esto sucedió el 14 de septiembre de 1814 seguimos nuestro recorrido al dama a Basolo los personajes que participaron activamente en la lucha por la independencia y un personaje que el monumento registra de manera muy especial es a un militar que aparece de pie sujetando los hombros de su padre que de rodillas le pide que renuncie a la lucha por la independencia a cambio de un indulto que el virrey le había concedido se trata de Vicente Guerrero la respuesta fue contundente padre te quiero mucho te amo te respeto pero la patria es primero después nos trasladamos al momento histórico el plan de Iguala cuando se decreta la independencia con los postulados de religión unión que esto fue lo que unido a los deseos de independencia se plasmaron en los tratados de Córdoba el 23 de agosto y que significó la consumación de la independencia de México el 27 de septiembre de 1821 encontramos a un matrimonio formado por don Andrés Quintana Roo y doña Leona Vicario la heroína de la independencia la mujer que en la lucha insurgente merece el lugar más importante de origen aristócrata vendió sus joyas y se comunicó constantemente con su esposo el abogado yucateco Andrés Quintana Roo donde le transmitía información y le daba todo el apoyo para que la lucha siguiera vigente unidos en matrimonio perseguidos implacablemente por los realistas en la sierra de Guerrero en la sierra de Tistla en una cueva Leona dio a luz a su hija Genoveva Genoveva Quintana Andrés salió de la cueva para protegerla se entregó a los realistas y esos hechos heroicos que registra el monumento quedan plasmados para la eternidad y el ejemplo de las futuras generaciones de nuestra amada patria hay un personaje que está a continuación controvertido le preguntaron a Rómulo Rosso por qué incluían en el monumento personajes nefastos la respuesta fue rápida y contundente la historia es como una cadena formada por eslabones algunos de tal más fuerte que otro pero si un alabón se retira la cadena se rompe por eso es que en la historia deben aparecer todos y en este caso es don Antonio López de Santana que perdió una pierna aparece con una pierna nada más y el rostro cruel que lo caracterizó despótico de esta manera entramos ya al momento en que México tiene que enfrentar la primera intervención norteamericana y encontramos a un coronel que tiene una espada en la mano y que participó en la defensa del castillo de Chapultepec don Juan Crisóstomo Cano y Cano seguido por los seis niños héroes de Chapultepec que tienen al pie un perro que simboliza la fiereza en el combate arriba de los niños héroes un personaje de lentes y otro de un bigote muy tupido don Francisco González Bocanegra y don Jaime Niño autores de nuestro himno nacional mexicano nos encontramos en una parte donde aparecen los movimientos sociales que nos llevaron a la libertad política a través de gentes que tuvieron el valor de enfrentarse a los movimientos que en contrario limitaban su libertad me refiero al general Vicente Riva Palacio Valentín Gómez Farías Melchor Ocampo gentes que fueron los impulsores de ese México independiente liberal que a la fecha sigue siendo la norma que nos rige estamos observando personajes como don Manuel Cresencio García Rejón como don Benito Juárez García que fue el que supo defender la república a pesar de los intentos opuestos por desligarlo del cargo que ostentó tan dignamente tenemos el decreto de 1857 en el que don Benito Juárez García decretó la propiedad individual a través de la constitución que se emitió en esa fecha el 5 de mayo de 1862 México luce ante el mundo su capacidad lo entrega y su valentía a través del general Ignacio Zaragoza que venció a los franceses en la histórica batalla del 5 de mayo joven militar brillante que supo conducir a las tropas mexicanas para lograr el éxito sobre el ejército que en ese momento se consideraba el mejor del mundo el ejército francés Mariano Escobedo brillante general le sigue en el testimonio de reconocimiento a los que fueron capaces de mantener la república la figura de la emperatriz Carlota y el emperador Maximiliano tienen también un lugar en el monumento para recordarnos que fuerzas del ejército francés pudieron dominar a los mexicanos y durante varios años gobernar México y precisamente para enarbolar ese triunfo tenemos la figura del general Porfirio Díaz Mori que el 2 de abril de 1867 logró expulsar a los últimos franceses de territorio nacional brillante militar estratega que tuvo ese triunfo y le permitió pasar a la historia posteriormente gobernó nuestro país durante 30 años después comienzan ya los movimientos que significan el preámbulo de la gesta revolucionaria el monumento le rinde testimonio a una mujer importantísima Carmen Serdán que junto con su hermano que aparece a un lado los dos empuñando fusiles fueron los primeros focos de resistencia al inicio de la revolución y siguen los luchadores que le han dado fama a la revolución mexicana Francisco Villa a los lados del centauro del norte se encuentran José María Pino Suárez y Felipe Carrillo Puerto después aparece Francisco I. Madero y Emiliano Zapata Venustiano Carranza Álvaro Obregón y llegamos al momento en que el gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas culmina la etapa de los militares a él siguió Ávila Camacho y entre ambos está Miguel Alemán Valdés el primer presidente civil en la historia de México Quisiera preguntarle al capitán José Góngara su opinión acerca de haber omitido al general Salvador Alvarado en toda esta figura de los acontecimientos sociales puesto que él fue quien introdujo la revolución en Yucatán efectivamente el gran yucateco diplomático escritor poeta Antonio Mediz Bolio denunció públicamente que como era posible que en este egregio monumento donde aparece Francisco Villa teniendo a sus lados a Olegario Molina y a Felipe Carrillo no apareciera también Salvador Alvarado Rubio ese dato queda consignado para la posteridad una injusticia histórica pero una realidad que estamos observando Adolfo Ruiz Cortines declaró inaugurado este monumento en 1956 año en que culminó esta obra magnífica y fue señalada como la más importante de la República Mexicana de Latinoamérica y del mundo después de haber recorrido la historia de México en los muros de este egregio monumento a la patria erigido por Yucatán como ofrenda para la nación mexicana tenemos la emoción el sentimiento de haber abrevado en esos aspectos tan importantes de nuestra historia de nuestro espíritu de libertad que siempre prevalece entre los yucatecos los mexicanos y es un ejemplo para todo el mundo el monumento a la patria fue inaugurado el 23 de abril de 1956 y cincuenta y seis 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 y diez y cincuenta y seis y peace